Con los ojos cerrados, hinchado ante tu altar Puedo ver mi pasado, torcido a andar Cuántas veces me hablaste, no te quise escuchar Cansado y sin fuerzas, yo te vine a buscar Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu amor, que tiene sed de ti Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu luz, para poder seguir Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que tiene que morir, para poder vivir Con los ojos cerrados, hinchado ante tu altar Tú me abres tus brazos Y me llenas de paz Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu amor, que tiene sed de ti Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le falta tu amor, que tiene sed de ti Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Hay algo en mí, dentro de mí Que le falta tu amor, que tiene sed de ti Hay algo en mí, dentro, dentro de mí